Toma leche Colanta y trae a quien más quieres desde cualquier ciudad de Colombia o desde el exterior. Ver términos y condiciones en www.colanta.com.co porque Colanta sabe más. Y atentos, una nueva alerta lanzaron los médicos del San Vicente Fundación acerca de la manipulación de los totes en esta época de sembrina. Su componente químico puede acabar con el hígado, especialmente en los más pequeños. Otro riesgo de la pólvora, téngalo en cuenta. Es por su salud y la de sus hijos. Ese tipo de pólvora a simple vista se ve indefensa, pero no se equivoque. Los totes o martinicas tienen un riesgo supremamente elevado porque se preparan con fósforo blanco, sustancia que destruye rápidamente el hígado y lleva a la muerte. Nunca le regalen totes a sus hijos porque la sola contaminación de los dedos y luego la ingestión de alimentos óricos en grasa como natillo o uñuelos lleva una hepatitis supremamente importante. Consumirlo en grandes cantidades podría causar la muerte. La ingestión de un solo tote mata a un niño y cuatro totes matan a un adulto, así que fuera los totes. Preste atención a los síntomas. Cuando un niño se intoxica con un tote es importante porque primero tiene mal aliento, huele a ajo. Segundo, cuando eructa, apague la luz, miren la oscuridad y el eructo es fosforescente. También las emisiones de gases anales son fosforescentes, presenta dolor abdominal, puede tener vómito y en la región de la costilla, de la parrilla costal derecha, donde queda el hígado, hay un dolor supremamente intenso. Los médicos sugieren consultar ante cualquier sospecha.